El tema de educación intercultural y antirracista. Para las personas que igual no nos conocéis, Educalbuan es una comunidad de educadoras y educadoras que contribuye a la transformación social y a la construcción de una ciudadanía global, por medio de la transformación social, la educación social y la sensibilización. En unos momentos os vamos a poner un link en el chat donde podéis acceder a la web de Educalbuan y vais a encontrar distintos materiales para trabajar estos temas en vuestros centros o en vuestras aulas o donde estéis. Antes de comenzar con la sesión me gustaría recordaros un par de cosas que ya les dijimos la sesión anterior. La sesión va a ser grabada, entonces toda aquella persona que no quiera que se vea su imagen, por favor, desconectar las cámaras y mantener los micrófonos en silencio, apagados, para que no haya ninguna interferencia a la hora de las ponencias o de los diálogos que vayamos a tener. Mientras estemos dialogando tanto con Malita o con el proyecto, podéis hacer cualquier pregunta o cualquier comentario. Lo podéis escribir en el chat y en los comentarios o las preguntas que luego queremos hablar o podéis levantar la mano, ya que después vamos a tener unos 15 minutillos o 10 minutos para comentar esas preguntas y esos comentarios con las personas ponentes. Vale, esta segunda sesión que termina a las seis y media va a estar compuesta de dos partes. A primera vamos a tener un diálogo con este fan de maldita.es para hablar un poco sobre el tema de los bulos y estas experiencias y así. Y después vamos a explicaros, mi compañera Inés, os va a explicar el proyecto de Change. Para las personas que estuvisteis en la sesión anterior, ya os puede sobrar un poco, porque en el vídeo que vimos donde participaba el Colegio Sagrado Corazón y el SEI de Pamplona, se mencionaba el proyecto. Pero así vamos a hacer una explicación mayor. Antes de comenzar con la sesión de hoy en sí, nos gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que fue la sesión de ayer, de lo que habló un poco Itzha Sogarte, sobre el tema de la educación intercultural y antirracista. De unas pequeñas pinceladas que vamos a destacar ahora, que es que la educación intercultural y antirracista no son fenómenos aislados. No es algo que se quede dentro del aula, sino que es algo que está en la sociedad. Y que no son dos conceptos que se sobreponen o que uno tenga que ir por encima del otro. Son complementarios. Hay que hacer una educación que sea intercultural y una educación que sea antirracista también. Otra de las cosas a destacar sería que hay que reforzar el trabajo en valores y despriorizar un poco el ámbito curricular. Esto estábamos hablando en este periodo que hemos tenido el confinamiento, bueno, que tenemos el confinamiento de educación a distancia, que se ha priorizado mucho el tema curricular y el tema de los valores, pues también hay que darle cierta importancia durante todo el curso, pero se menciona un poco más ahora. Y como último, se destacó la necesidad de compartir y crear espacios de participación e igualdad en los centros educativos. Vale, bueno, se dijeron otras muchas más cosas interesantes, pero bueno, era como un poquito para dar unas pinceladas y para recordar un poco la sesión de ayer. Vamos a dar comienzo con el primer diálogo, la primera charla que tenemos, que nos va a hablar Estefan de Maldita.es. Estefan es cineasta y activista social. Es responsable de la estrategia educativa y alfabetización mediática de Maldita.es. Ha vivido en España y en Alemania. En Berlín trabajó con la corresponsalía de Televisión Española. Es director y productor de una docena de documentales de temática social y política. Tiene un máster en Economía Digital e Industrias Creativas por la EOI, la Escuela de Organización Industrial de Madrid. También es miembro fundador de la Junta Directiva del PDI, que es la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Trabaja en la ONG belga Associated with the Brawling Press, donde es responsable de Filtrala.org, que es una plataforma de filtraciones seguras y anónimas. Produce vídeos para ONGs, ir a clases y conferencias sobre documentales, gestión cultural, activismo digital y comunicación en el área de Internet y ciberseguridad. Muchas gracias, Esteban, por participar y cuando quieras nos cuentas un poquito qué es lo que hacéis desde Maldita, os presentáis y te doy paso. Muchas gracias, Catalín. Gracias por tener a Maldita aquí, gracias por interesaros por nuestro trabajo. Voy a compartir una presentación. Tengo un montón de cosas que contaros e iré a lo mejor de una forma un poco atropellada, por momentos muy rápida. De todo modo, la presentación la podremos compartir con vosotras y vosotros y, bueno, podéis verlo más tarde. Os invito también, por favor, a preguntar todo lo que queráis. Mientras menos hables yo y más hables ustedes, va a ser más interesante para vosotras y vosotros, así que hacer preguntas por el chat o interrumpiros, lo que necesitéis. Vale, hoy nos han pedido que hablemos de estas cuatro cosas, ¿no? Primero un poco de desinformación, de qué es Maldita.es, quiénes somos, cómo trabajamos. Después os voy a contar también un poco sobre un proyecto que tenemos que se llama Maldita Migración, que trata sobre desinformación en temas de migración, refugio, este tipo de cuestiones. Después vamos a hacer un pequeño excurso para hablar de los bulos durante el coronavirus, explicaros qué es lo que está pasando durante el coronavirus, con la desinformación, que es realmente notable, y hablaremos también un poco sobre bulos sobre migrantes durante el coronavirus, que os puedo adelantar ya que no hay muchos, realmente la desinformación ha caído y casi todo el coronavirus, pero hay algún tipo de cosas y, por supuesto, está relacionado con el tipo de discurso que siempre se hace usando la desinformación en torno al extraño, al extranjero, al migrante. Y por último os presentaré un poco Maldita Duca, que es el programa que yo lidero en Maldita.es y que es el programa que tenemos como de formación, de divulgación y también tenemos como una red de docentes e intentamos ofrecer algún tipo de herramientas para poder tratar estos temas en sitios de educación formal y de una forma transversal de daros herramientas para que a vuestros alumnos podáis, bueno, sencillamente enseñarles a defenderse, ¿no? Porque hoy en día estamos ya en una circunstancia donde realmente estamos bajo ataque, tenemos que defendernos, ¿no? Tenemos que reivindicar nuestro derecho a tomar decisiones informadas, ¿no? Por supuesto está muy bien que cada uno haga lo que quiera y vote a quien quiera y decida lo que quiera con su vida en la medida de las posibilidades, pero tenemos derecho a hacer eso con información buena. Si conocemos los datos podemos decidir. Y ahora mismo estamos en un momento donde realmente no conocemos los datos. O bueno, digamos que en muchos datos llegamos a no conocerlos. Bueno, voy a ir muy rápido. Lo primero sobre desinformación y maldita punto es. Bueno, lo primero que hay que decir esto de la desinformación y la mitad de las charlas que damos nosotros llevan como título fake news es que nosotros decimos, somos de la idea de que fake news no se debe usar por distintos motivos. El primer motivo más que un motivo es un señor que es este. Que además está ahora mismo todavía de bastante actualidad, lo estamos volviendo a ver los telediarios. Y bueno, el señor Trump con su forma de hablar que tiene ha vaciado totalmente de contenido el término fake news. Fake news que significaba o que significa o que para mucha gente significa lo que es una noticia falsa, o sea, una desinformación con forma de noticia, pero que el contenido no es verdadero, con lo cual es falso. El señor Trump se dedica a tildar a medios de fake news y ahora mismo hay mucha gente que piensa que eso de fake news es básicamente una estructura periodística que miente, cuando no es eso. Entonces, bueno, preferimos no usar fake news. Hay también más motivos. Otro motivo, por ejemplo, es que nosotros siempre decimos que cualquier cosa que sea falsa puede ser cualquier tipo de historia, pero no es una noticia. Una noticia tiene que ser veraz. Si no, es otra cosa. Es opinión, es una manipulación, es un chiste, es un escrito, es lo que queráis, pero no es una noticia. Por lo cual, siempre decimos que no. O sea, que hay que evitar usar este término de fake news. No nosotras hablamos de desinformación. Hay otro motivo, y eso os lo voy a enseñar ahora. Y es que también cuando hablamos de fake news, siempre, al hablar de noticias, siempre pensamos en esa desinformación que, como os decía, tiene aspecto como de noticia. Pero la desinformación es mucho más que todo eso. Hay mucha, mucha más desinformación. Y aquí os voy a empezar a poner un ejemplo. Esto es lo que podríamos denominar como fake news, o como esta desinformación. Como vemos, son tres formatos de internet y que parecen de un medio de comunicación. O sea, tienen como un encabezado, unas secciones, una foto, un titular, hay otro que tiene por ahí una firma, número de comentarios, lo que sea. Pero, como veis, todo tiene esa pinta de lo que es una publicación digital. Pero, realmente, la desinformación es mucho, mucho, mucho más que eso. Por supuesto, hay desinformación en este tipo de formatos, claro que sí, y bastante. Pero tenemos desinformación en todo tipo de formatos como estos que hay aquí. Aquí arriba a la izquierda veis una foto, que es una foto sobre unas plazas para migrantes gratuitas de carnet de conducir y tal. Y, simplemente, mover esa foto fuera de contexto, o sea, fotos reales de eventos reales sacados fuera de contexto, ya desinformación. Nos van a contar que eso está pasando en Andalucía, cuando, en realidad, es una cosa que pasó en el pasado, solo en un trozo y tal. Y, bueno, así se consigue. Si vamos un poco abajo, vemos un tuit de la señora Arrimadas. Sabemos que Twitter es una herramienta de comunicación política muy potente. Todos los políticos la tienen, todos los políticos la usan. Y, realmente, a veces te enteras de cosas y de cuestiones de políticas de alcance antes en Twitter que por otras vías. Con lo cual, la falsificación de tuits de líderes políticos es una cosa que está al orden del día. En este caso, tenemos un tuit de la señora Arrimadas que, básicamente, está diciendo que ya basta de hablar y que hay que meter tanques en Cataluña, que es una cosa que, evidentemente, no ha dicho que es un tuit falso. Esto se hace una captura porque el tuit no existe, se mueve por ahí y no lo creemos mucha gente. Es una cosa que pasa. Arriba tenemos un meme sobre la esposa del presidente del gobierno, cadenas de WhatsApp en el centro. Abajo, aquí, podéis ver lo que es un audio de WhatsApp. Esto es muy alucinante porque hay un tipo de formación que crece mucho y que funciona súper bien, que son estos audios de WhatsApp que todas y todos hemos recibido, donde sale, no es como un texto, no es como si fuera una noticia de radio o algo así, sino que es como un relato de primera persona o de un testigo, amigo de un testigo, que siempre es igual. Mi primo estaba en la caixa, en la cola, y vio que el cajero le dijo que este emigrante cobraba no sé qué, bla, 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 bla. Te cuentan una historia. Durante cinco o seis minutos es una cosa que la gente se la cree y que se mueve muchísimo. Abajo a la derecha tenéis aquí lo que es un meme de un político. Cada vez que veáis una foto de un político con un entrecomillado, hay que pensar que es falso. De verdad. Habrá alguno que sea verdadero, pero por nuestra experiencia la gran parte es un falso. Aquí tenemos en este caso a la señora Villalobos, que es una parlamentaria o exparlamentaria quizás del Partido Popular, con larga trayectoria, donde está diciendo que esto es terrible de la migración, pero que si se mueren que es muy terrible, pero que no pueden estar aquí. Entonces, bueno, ya sé, señora, no ha dicho eso y es injusto difundir esto. Esto pasa con todos los partidos. Tenemos incluso alguna colección de memes de este tipo donde el mismo entrecomillado se lo asignan a dos candidatos de partidos distintos. Es una cosa que funciona que no os podéis imaginar. Y por último, arriba aquí, esto es muy gracioso porque lo veis aquí, es una botellita con el tapón amarillo de Fonbella, y pues hay alguien que ha puesto un discurso ahí, un post de Facebook, poniendo esa foto donde decía que Fonbella apoya el independentismo, que boicot, que no sé qué, el rollo este que ya conocemos de las connotaciones que hay en el Estado de color amarillo últimamente. En este caso, simplemente cualquier tipo de foto intrascendente y un pequeño discurso es capaz de crear una desinformación. En este caso es interesante porque es una cosa que puede crecer y puede hacer daño a la empresa, o sea, realmente terrible. Todo esto que estáis viendo no son noticias, ni tienen forma de noticias, o de esas falsas noticias, pero son desinformación. Y aquí, por último, añado yo una que es una cuestión muy personal, pero que yo entiendo que es así, y es la desinformación que dan directamente los candidatos y los líderes políticos. Aquí tenemos una foto del señor Casado, presidente del Partido Popular, podía ser cualquiera, está aquí sencillamente, pues, porque es la que he escogido para poner aquí, pero insisto, no es nada ni personal ni que los demás no lo hagan. Y esta desinformación se basa en estos líderes políticos dando datos falsos sin ningún tipo de problema, de una forma repetida y en cualquier sitio. En mítines políticos, en entrevistas en medios de comunicación, en sede parlamentaria, en debates, donde sea. Que es una cosa relativamente novedosa. Ahora me diréis vosotras, sí, bueno, los políticos mienten de siempre y tal, y bueno, sí, pues sé que mienten de siempre, pero mentían como de otra forma. Ahora se dedican a dar muchísimos datos falsos muy concretos, ¿no? Ahora te van a decir, desde que gobierna el señor X, cada día se han destruido 5.225 puestos de trabajo. Que es una cosa que tuvimos que comprobar y que es mentira. Y generalmente es mentira, es alucinante. O sea, la pérdida de valor que ha tenido la verdad en estas últimas elecciones, en estas últimas dos o tres elecciones, es realmente un horror. Así que yo lo considero otro tipo de desinformación. La desinformación, por otra parte, ha existido siempre. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado eso que veis ahí. Que es un teléfono, que es como nuestro nuevo interface, nuestra puerta de comunicación con el mundo, y el estar conectados siempre a internet. O sea, estamos conectados siempre a internet, en cualquier momento. También tiene mucho que ver la crisis de legitimidad de los medios de comunicación. Ya no nos creemos, lo que nos dicen los periodistas, ¿no? Ya buscamos información en otros ámbitos, ¿no? Como son esos grupos de WhatsApp, esa gente próxima a nosotros que quiere cosas buenas para nosotros y nos va a informar bien. Cuestiones de ese tipo. También el propio consumo. ¿Cómo consumimos las noticias? Ahora lo consumimos por internet, ¿no? Todo consumo móvil. En España tenemos un problema que está indicado especialmente con el WhatsApp. O sea, en España usamos muchísimo WhatsApp, pero además de la forma de usar WhatsApp, que es un sistema de mensajería, es un sistema como si fuera una carta o un teléfono. Tipo, yo no llego a recoger todos los niños o qué compro para cenar, contéstame. Pero nos informamos mucho a través de WhatsApp, ¿no? De hecho, según el último informe del Reuters Institute sobre consumo de medios, decía que en España un 36% de los usuarios de WhatsApp se usan WhatsApp para informarse. En otros países de Europa es entre un 4% y un 11%. O sea, que realmente tenemos un problema con eso, ¿no? Otra cosa que ha pasado y que es interesante es que la desinformación se ha democratizado. ¿En qué sentido? Que hasta hace muy poco, informar y desinformar es lo mismo. Informar y desinformar es lanzar un mensaje que le llega a mucha gente y que tiene cierto efecto. Entonces, hasta hace muy poco, tú para poder informar o desinformar, tienes que ser un gobierno, un gran medio de comunicación, comprar una licencia de espacio radioeléctrico, tener imprentas, un poder económico, este tipo de cosas, ¿no? Y ahora mismo todas y todos lo podemos hacer. Cualquiera de los que estamos aquí seríamos capaces de informar o desinformar desde nuestro teléfono a tiempo real y con esto nuevo que hay aquí, que es la viralización, o sea, conseguir de una forma muy rápida tener mucho más alcance que medios de comunicación mucho más grandes o estructuras más potentes, ¿no? Otra cosa que está pasando es que todo se cuestiona. O sea, cosas que estaban cerradas, como el tema de las vacunas, de repente se vuelven a abrir. Entonces, ahora mismo estamos también en un momento también con la polarización que hay, con este tipo de cuestiones donde todo, todo, todo se cuestiona. ¿Qué ha pasado entonces? Ha pasado que hemos perdido el ancla, ¿no? Al consumir así los medios, al no ver el contexto, al no leer, otro problema que tenemos es que no leemos. O sea, ahora mismo nosotros leemos un titulario, vemos una foto y nos formamos la opinión en base a eso. No nos paramos a leer la noticia, ¿no? Con la gente joven es todavía peor. Nosotros decimos que hemos perdido ese ancla y aquí os pongo como un ejemplo práctico, ¿no? Veis ahí esos dos contenidos. Entonces, cuando ves, claramente, nos parece que son como dos recortes de prensa o de prensa digital, ¿no? Pero tampoco sabemos de qué prensa es. Y bueno, vemos uno, vemos otro. ¿Qué pensáis de eso? ¿Os parecen que los dos son verdaderos? ¿Os parecen que los dos son mentiras? ¿Que uno es verdadero o no? Bueno, voy a seguiros los cuentos. Uno es verdad y otro no. O sea, en este caso, el de la izquierda es una publicación del diario.es y es una noticia que es cierta. El de la derecha es una noticia de una web satírica, una web de humor. ¿Qué pasa? Que esta cosa la hacen bien, entonces tú estás viendo esto que dices, no, no puede ser, ¿cómo le dan una paga? Ah, sí, pero son los borbones, ¿por qué hemos visto? Bueno, siempre juegan un poco en la frontera, en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces a veces te lo tragan, ¿no? El hecho es que, como insisto, es muy difícil darte cuenta cuál es verdad y cuál no es verdad por la forma. Y mirad, un paso más allá es que mirad cómo nos informamos. Es que hoy en día nos informamos así, con cosas como esta. Con alguien que te manda un hola, mira qué fuerte y te manda la noticia anterior esta falsa que es satírica, no es que sea una disfasca, es sátira, es humor, pero no es cierto, pero te lo manda así. Y tú, en base a esto, te formas tu opinión, ¿no? Así es como estamos funcionando, por eso decimos que hemos perdido ese ancla, ¿de acuerdo? O sea, mucha desinformación de muchas formas nos ataca mucho, la información funciona, la información, perdón, la desinformación funciona, hay mucha gente con tiempo y con método intentando modelar nuestra opinión y es una cosa que está funcionando y ahora mismo, bueno, estamos ahí en esa lucha pero realmente es peligroso. Sigo, maldita.es. ¿Qué somos maldita.es? Bueno, maldita.es somos una asociación, estamos en vía de tramitar como fundación, vamos, estamos esperando que nos aprueben los estatutos en el protectorado y somos periodistas y nosotros nos dedicamos a vigilar la esfera pública, eso es, a vigilar todo lo que hay en internet, las webs, las redes sociales y a escuchar a nuestros políticos. Cada vez que encontramos algo, que alguien nos avisa de algo que podría ser falso, lo que nos dedicamos es a estudiar la cuestión y si inequívocamente podemos demostrar que es falso con hechos y con datos hacemos un desmentido y publicamos nuestra noticia diciendo, no, esto no es así. Aquí tenéis como los distintos proyectos que tenemos, Bulo, el de Dato, que es el de Fact Checking Político y también Periodismo de Datos, Maldita Ciencia, que este ha tenido que trabajar muchísimo con todo el tema de la COVID, Maldita Meroteca, que es uno de Meroteca Política, sacamos dos proyectos temáticos, Maldita Migración, Maldito Feminismo, porque hay mucha desinformación en torno a esos sectores, después lo veremos, y Maldita Duga, que es el que yo lidero. Entonces, ¿qué es Maldita? Como decía, somos como un medio de comunicación, ¿no? En realidad somos periodistas, somos sociedad civil, lo tenemos muy claro y además pensamos que para tratar la desinformación y para hacer esta cosa tan grave, porque es una cosa de cierta gravedad, subirte un pedestal, hacer así con el dedo y decir, eso es mentira, hay que hacerlo en una posición donde tanto quien seas, con como hagas las cosas y con como parezca todo, tienes que ser más o menos intachable, con lo cual intentamos trabajar así y para eso pertenecer a la sociedad civil y no tener accionistas, no tener dueños, no tener este tipo de cosas, pensamos que ayudan. Monitorizamos el discurso político y la esfera pública, como decías, somos fundación en vez de empresa, no somos de nadie, no tenemos modelo publicitario, es otra cosa importante también, no queremos banners, no queremos este tipo de cosas que también podrían comprometernos de alguna forma y dos características que tenemos es el uso intensivo de la tecnología que hacemos y la comunidad. Nosotros solos tampoco somos nadie, tenemos redes sociales muy fuertes, salimos en medio de comunicación, escribimos el diario.es, estamos todos los días en onda cero, lo que quiera, pero no somos nadie, nosotros es nuestra comunidad que hace muchas cosas, nos avisa de las desinformaciones y sobre todo, nos ayuda a ponerlas donde nosotros no podemos, que es ese grupo familiar tuyo, donde cuando nosotros tratamos una desinformación que tú nos has mandado, te pedimos, mira, aquí está nuestro desmentido, si te convence, muévelo en tu grupo familiar y cuéntale a esa gente que a lo mejor no es verdad lo que han dicho. Pues con eso nos ayuda muchísimo la comunidad. Y el objetivo que tenemos es este, es crear estas herramientas para que no te la cuelen. Cielos, lo he roto todo, vuelvo. Aquí. Crear estas herramientas para que no te la cuelen. Nosotros, en realidad, sacamos esos desmentidos, desinformaciones concretas, pero lo que nosotros queremos es que la gente aprenda, que la gente conozca el fenómeno y que la gente tenga herramientas para ellos mismos poder defenderse. Porque, insisto, ahora mismo estamos bajo ataque y es una cosa tan grave como os digo, que suena como muy exagerado, pero entendemos que no está muy lejos de eso. Y es que hay gente que nos está hurtando nuestro derecho a tomar decisiones en libertad. Estamos tomando decisiones en base a información falsa. Hay gente que está manipulando nuestras decisiones y eso es muy grave y eso no es democracia. La comunidad. Sin comunidad no hay lucha. Ellos llegan donde nosotros nos llegamos. Esos grupos de WhatsApp familiares, como decía, tenemos un ecosistema con muchos seguidores y bueno, este tipo de cosas, pero realmente la comunidad la cuidamos bastante. Tenemos otra cosa que son los superpoderes que es muy interesante donde la gente que se registra con nosotros también nos hace saber si ellos quieren, qué expertise tienen, en qué trabajan, en qué formación tienen y así a la hora nosotros de desmentir y de tratar algunos temas podemos ir a ellos a que nos ayuden. Bueno, tenemos una relación con la comunidad bastante intensiva. ¿Cómo verificamos? Tenemos el método este de las tres Ds que es detectar, desmentir y difundir. Al principio tenemos que enterarnos de qué es la desinformación que se está moviendo. Bueno, tenemos unas herramientas que podemos verla. También si hoy hay una sesión de control hay un diputado que dice algo pues evidentemente es sobrelevante pero hay cosas que no nos enteramos o están en WhatsApp y tal. Bueno, la gente nos lo envía por todo ese tipo de canales de comunicación y nosotros sí ya sabemos qué es lo que hay con distintos criterios de la virilidad que tengan y de la importancia que tengan las cosas les metemos mano y los desmentimos. Tenemos una metodología que es pública tú en nuestra web puedes ver cómo trabajamos cómo hacemos las cosas qué capas de control hay y aquí tiramos también de los superpoderes que os decía antes y una vez que tenemos desmentido difundimos en redes sociales en medios de comunicación y le pedimos a la comunidad que lo mueve a donde nosotros no llegamos. Una de las principales herramientas que tenemos y vías de comunicación es nuestro número de WhatsApp. Es este número que veis ahí con eso hacemos dos cosas le pedimos a la gente que si ellos reciben su WhatsApp algo que le puede parecer un poco trucho sencillamente que nos lo reenvíe y nosotros lo miramos si podemos y también tenemos como una lista de distribución que una vez al día te mandamos como un resumen de lo que hemos hecho por lo cual es bastante cómodo porque por la tarde recibes pues los 4 o 5 desmentidos más grandes del día que te lo puedes ver o lo puedes compartir. Aquí os voy a contar algo curioso como veis ahí nosotros al día recibíamos en la era pre-COVID entre 200 a 250 mensajes de WhatsApp también recibimos por otras líneas pero digamos que WhatsApp es como la mayor pero desde que empezó la COVID nos hemos puesto así recibimos unos 1500 mensajes al día es totalmente inmanejable de hecho tenemos un nuevo párrafo de disculpas al principio de probablemente no te contestemos pero es que no llegamos WhatsApp además no abre la app y eso significa que no podemos automatizar cosas y manejamos el WhatsApp igual que vosotras que es una persona un ordenador uno a uno que no puede etiquetar que no puede juntar que no puede hacer nada así que imaginaros cómo estamos y es una locura tenemos una persona permanentemente todo el día mirando WhatsApp intentando contestar a la gente intentando pero esto realmente nos da una idea muy buena no es un cálculo académico o científico pero nos da una idea muy buena de lo que está pasando si nosotros a lo largo de tres días hemos recibido 38 veces la misma cadena de WhatsApp podemos suponer que está en cientos de miles de teléfonos y es como trabajamos y es como le damos importancia y entonces le metemos mano con la tecnología por cierto también nos dedicamos a tenemos una serie de bots que ayudan tú en nuestra web tienes un campo de búsqueda que si metes un término te salen los desmentidos o nos mandas una foto y si la hemos tocado ya te dice automáticamente por Facebook también ese tipo de ayuda tecnológica la forma de trabajar en Maldita sobre la metodología que tenemos tenemos este método del Palante y os lo explico sencillamente para que veáis un poco con el cuidado que trabajamos y lo laborioso que es por supuesto como periodistas y también porque hay cosas que son importantes y pueden atentar contra tu seguridad como por ejemplo ahora estamos totalmente asustados con este tipo de prácticas médicas en torno a la COVID que salga alguien por ahí haciendo un vídeo de WhatsApp de Instagram que diga que si te bebes agua caliente con limón o sea es desinformación que mata entonces tenemos que nosotros que desmentir eso y salir muy rápido pero cada vez que desmentimos algo funciona así el tema en concreto se le asigna a un redactor ese redactor lo trabaja un poco a lo mejor puede pedir ayuda a otros redactores unos expertos y tal y en un momento como que tiene el tema y lo presenta lo presenta a toda la lista de la redacción que somos 25 personas a lo mejor todos intentamos desmontarle el tema o sea vamos como a por el tema esto porque no está bien referenciado esto no se entiende de dónde sacas esto esto está mal dicho aquí parece que te posicionas aquí no sé qué bueno se le da unas vueltas y una vez que ya se le da unas vueltas y estamos todos contentos pasa a la votación la votación hay unos editores en maldita.es que tienen derecho a voto que son 10 personas o 9 y para que un tema se publique hace falta que 4 de esas personas le den un palante que es como un ok y que ninguna le den contra si una persona le da en contra tiene que volver se tiene que volver a explicar y tal y cualquiera de esas 10 personas tiene derecho a vetarlo puede hacer un veto razonado pero con que uno de los 10 o 9 o 10 editores que tenemos en maldita.es decida que no ve claro un tema no se ve de hecho hacemos muchas cosas que nunca veréis porque nunca se publican con lo cual intentamos y conseguimos me atrevería a decir estar bastante seguras de lo que publicamos y de que lo que publicamos está bien por supuesto tenemos también somos humanos y nos equivocamos tenemos sistemas de correcciones pero usamos este sistema tan burocrático y tan como de estas revisiones cruzadas para estar seguros que publicamos cosas que no sean erróneas sigo rápidamente con maldita migración maldita migración es el proyecto que tenemos destinado a temas estos de migración refugio extranjero este tipo de cosas ¿por qué surge este tema? bueno pues surge porque nos encontramos con un montón de cosas de este tipo fotos falsas discursos que son en otros sitios pero dicen que ha sido aquí sobre un migrante que no sé qué audios que te mienten bueno en general podemos decir que en nuestra experiencia pre-covid un tercio de toda la desinformación que encontramos tenía que ver con temas de migración y refugio es alucinante nos pareció increíble es una cosa que no la esperábamos por ningún lado pensamos que esto iba a ser como política y tal por supuesto muchas de estas cosas tienen un trasfondo o una utilidad política pero un tercio de la desinformación tenía que ver con temas de migración refugio y tal con lo cual con la ayuda de Oxfam Intermont decidimos montar este proyecto Maldita Migración que lo que hace es luchar contra la desinformación y dar información de contexto en torno a estos temas nace con la ayuda de las compañeras de Oxfam es un proyecto coral tenemos datos historias y desmentidos que hace todo el equipo de Maldita aunque tenemos una persona que está responsabilizada de este proyecto pero tenemos como ese mismo control editorial que tenemos o sea tenemos mucho cuidado de todo lo que publicamos y otra cosa también que es importante y que es una cosa general cada vez que trabajamos en cuestiones editoriales donde vamos a publicar con otros partners es que nosotros nos reservamos absolutamente el control de cómo se publica o sea a veces choca mucho porque es como si hacemos juntos una cosa yo también bueno hacemos juntos una cosa pero somos malditas trabajamos así tenemos esta metodología y lo que se publique tiene que ser así entonces con eso somos como muy realmente muy precisas y muy pesados hacemos esta lucha contra el sinfonio pero también contexto por ejemplo hicimos una pieza que era explicando qué es lo que es una ayuda social se está hablando tanto de ayudas sociales no sé qué tal pues lo explicamos ayuda social es esto la hay a niveles estatal autonómico cosas así y también llegamos a más gente pues por ejemplo tenemos una sección todos los miércoles en Julián la Onda de Maldita Migración escribimos en el diario.es bueno cosas de este tipo este es el microsite que tiene Maldita Migración también ponemos hacemos de vez en cuando pequeños trabajos de datos para representar gráficamente algún tipo de datos de cuestiones publicamos cosas de otra gente tenemos un newsletter donde te puedes apuntar y entonces creo que es una vez al mes una vez cada 15 días recibes pues digamos que lo último lo que nos parezca más relevante de lo que ha pasado en torno a desinformación y a migración y últimamente también estamos empezando en Maldita.es tenemos una cosa y es que no llegamos a toda la desinformación a veces nos vemos como un portero que estamos en una portería que hay 100 personas tirándonos penaltis y estamos como que paramos uno paramos dos nos meten tres paramos uno queremos salir de esa dinámica como de estar ahí parando desinformación y estudiar y aprender entonces bueno tuvimos la suerte de ganar un proyecto de la Fundación Programa y Convivencia que nos dio unos pequeños fondos nosotros también tuvimos que invertir algo y con lo cual nos estamos dedicando a investigar cómo afectan bulos y cómo se usan desde el discurso de odio y los bulos a minorías religiosas entonces de Maldita Migración con 6 Dinero estamos haciendo esta investigación que tiene una serie de publicaciones periodísticas que estamos haciendo pero que además estamos trabajando con el profesor Magallón de la Universidad Carlos III con el cual vamos a hacer una publicación académica en base al estudio de nuestra base de datos y de todo el trabajo que hagamos estos meses que nos parece interesante y sobre todo que nos gusta mucho el poder parar esa información que es importante y que ojalá fuéramos 10 veces más personas o ojalá hubiera 10 veces más fact-checkers que se dedican a parar eso porque sí, esto es grave pero nos da también ese tiempo o esa posibilidad de aprender de estudiar cosas en más profundidad y para sencillamente trabajar mejor ¿qué tipo de bulos nos encontramos en maldita migración? bueno, esto no será nada sorprendente pero suelen ser siempre los mismos temas y son además los que os imagináis este tipo de cosas el primero un clásico que los migrantes suelen tener privilegios sobre españoles en todo tipo de recursos y ayudas el piso te lo dan antes tienes una paga que no sé qué no sé cuánto bueno otro clásico es el de la saturación de los servicios públicos vas a urgencias y está lleno la de la atención domiciliar no viene porque no sé qué bueno, cosas de este tipo otra tipología que tenemos es el hecho de que el Estado el Estado y partidos políticos se adaptan a ellos en el sentido de no sé qué pueblo de Extremadura van a quitar el producto del cerdo de la escuela para no ofender a los no sé qué bueno, cosas de ese tipo que también suelen ser todas mentiras uno muy típico es que son unos criminales o que son machistas o sea, ellos son machistas nosotros no y son unos criminales los que vienen no sé qué vale que traen enfermedades hay un pequeño subgrupo de eso pero es una cosa que es como recurrente se habló mucho por ejemplo durante un tiempo estuvo muy presente el tema en la entrada de la gente de la frontera sur en Belilla que tenían enfermedades que escupían las guardias civiles en fin, cosas de este tipo que no quieren integrarse es otro como subtipo y bueno y uno un poco general que tiene un comportamiento incívico o sea, que no se quieren integrar bueno, estos dos quizás estarían un poco juntos esto lo voy a pasar rápido porque después pasaremos la presentación pero bueno hay como una serie de ejemplos de cada uno de la casuística que tenemos para que veáis que realmente es abundante y que se repiten esos temas de todos modos vamos en maldita migración en la web podéis verlo ahí podéis ver que hay más de lo que nos gustaría me paro aquí porque este es muy gracioso porque este bulo tiene como varias características es un bulo que llamamos zombie mutante reversible y transnacional ¿qué significa esto? bueno a ver pone ahí pone el alcalde de Villagordo no ha rechazado suprimir la carne de cerdo en las escuelas lo que os decía entonces este tipo de bulos que habla de esta especie de acción municipal de un pequeño pueblo a favor o en contra de un grupo de migrantes es un bulo que lo vemos repetido en distintos pueblos bulo zombie significa que de repente viene durante tres meses desaparece pero a final de año viene otra vez que es mutante sí que es mutante significa que aquí lo estamos viendo con productos del cerdo pero que se adapta a lo que sea por ejemplo cuando va contra o a favor de alcaldes de pueblos de Extremadura habla del cerdo cuando vaya a otro sitio hablará de otra cosa que es reversible significa que muchas veces aquí te está diciendo que no que el alcalde no ha hecho eso pero hay otros bulos que te van a decir que el alcalde que sí ha hecho eso o sea también es como reversible lo usas también a favor o en contra y que es transnacional en el sentido que lo hemos visto en otros países o sea es el típico bulo que se usa a Tutiplen adaptado a las circunstancias a la persona al producto lo que sea es realmente un horror privilegios son criminales sigo pasando más privilegios más criminales bueno vamos a ir al coronavirus ya porque además me gustaría ir rápido para dejar un ratito que podamos hablar después y dialoguemos y hagáis preguntas yo estoy yendo súper rápido yo no sé Catalín si queréis intervenir o si hay preguntas o lo que sea por favor cortadme porque es que yo me acelero y es como que no tengo fin o sea esto es un horror entonces en cualquier momento por favor me decís sí tranquilo o sea tienes todavía como casi media hora para poder hablar perfecto pues sigo volar al virus ¿qué está pasando en el coronavirus? bueno han pasado varias cosas que para nosotros han sido realmente novedosas y revolucionarias me atrevería a decir nosotros llevamos varios años con este proyecto llevamos dos años digamos de forma profesional todos los días viendo desinformación y en el coronavirus hemos visto muchas cosas que no hemos visto nunca lo primero es quizás que toda la desinformación gira en torno al coronavirus o sea otro tipo de desinformación que había que había siempre por ejemplo desde menos tipos de desinformación política o todos los migrantes ha desaparecido todo es el coronavirus otra cosa que ha pasado es que ha habido más desinformación que nunca no os podéis imaginar el crecimiento de la desinformación esa desinformación se ha movido y se ha usado más que nunca se ha transformado más que nunca o sea es como que no sé es como que has pasado de jugar al baloncesto y al instituto a la NBA directamente en un día ¡pum! COVID desinformación de todo tipo ¿no? otra cosa que nos parece que ha pasado y es una cosa que entiendo la situación y de la desinformación en torno a esta situación en concreto contra la comunidad china que ha habido aquí en Madrid se ha notado bastante después os contaré después hubo otra fase que eran los supuestos métodos de prevención del contagio y también la pseudociencia ¿no? lo que os decía ¿no? del zumo de limón el vinagre la dieta alcalina no sé qué y había como todo tipo de cosas desde recomendaciones de influencers hasta estudios científicos que no sé qué yo otra cosa que hemos aprendido con la COVID bueno lo sabíamos de antes pero ya no lo hemos tatuado a fuego en el brazo es que cada vez que pone un estudio dice que mola mucho pero hay que mirar qué estudio es hay que mirar lo que dicen los otros estudios hay que mirar si es un estudio o es un preprint en fin hay que mirar si no lo ha hecho la universidad de no sé quién o sea cuidado con todo lo que parezca científico o sea mucho cuidado con todo esto y después también la crisis de la COVID como de este tipo de situaciones es fácil quizás de imaginarse ¿no? ha supuesto también un campo totalmente sembrado para todo tipo de pseudociencias de no sé de 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 cambio de alimentación de acepto bueno gente digamos que está esperando una situación como esta con gente realmente desesperada con gente muy asustada estamos todas muy asustadas y entonces nos influencian estas cosas ¿no? la tercera edad fue este miedo audio de whatsapp ¿no? cuando no había falta de información ¿no? empieza a morir la gente empieza el confinamiento este tipo de cosas entonces empezó a montar un montón de whatsapp de médicos de hospitales ¿no? Toma te paso o sea tú recibes un whatsapp que decía me has mandado este audio que es del jefe de pediatría del hospital 12 de octubre y 8 minutos un señor hablando no la gente se muere del hospital esto es terrible porque no sé qué que sí que no estos audios de whatsapp donde no sé quién contaba no sé quién cosa y lo único seguro de todo es que no era el jefe de pediatría del 12 de octubre y no era un médico sino era alguien que viste a saber por qué esto pasó durante un tiempo hubo algunos que fueron realmente relevantes yo me atrevo a adivinar que de las 67 personas que estamos aquí a lo mejor la mitad hemos recibido algún audio de este tipo en ese momento de un presunto personal sanitario que nos contaba que bueno un horror esto también fue como una etapa después ya empezaron los bulos políticos ya evidentemente aquí somos muy de eso en este nuestro país y cuando ya empezó pues digamos la respuesta del gobierno las autonomías las competencias no sé qué pues ya empezaron todo el tema en torno al a la COVID y siempre teniendo que ver con la COVID pero dirigido otra vez a los políticos que si Ortega se va fuera de la cuarentena no sé qué que si Pablo Iglesias tiene una UC y bueno todo este tipo de cosas que ha habido un montón después seguimos hacemos 5.1 aquí lo partimos en dos donde también ha habido un poco sobre el origen y la conspiración del coronavirus no fue como el rollo este que os decía de China del vampiro así o sea del vampiro perdón del murciélago este tipo de cosas sino pues hablando de este tipo de cosas de los estudios que hay sobre si el coronavirus en realidad lo hicieron los americanos y aprovechando unos juegos atléricos que había lo llevaron para allá en septiembre o no ha sido un laboratorio chino que ha hecho no sé cuánto el 5G a mí lo del 5G me resulta fascinante no sé si sabéis que ha habido gente en el Reino Unido que se ha dedicado a quemar antenas de 5G que son las antenas no de telefonía que son como las otras pero de 5G porque ahí está el discurso este de que propician la pandemia no sé qué bueno cosas de este tipo que realmente es alucinante y en el 5.2 tenemos esta segunda parte de la guerra política que tiene que ver con la desescalada que además bueno estamos recibiendo esta información por el gobierno que es tan compleja a lo mejor no es la mejor información no lo sé pero desde luego está habiendo otra vez un montón de desinformación en torno a todo lo que está pasando ¿vale? este sería un poco las distintas fases que hemos podido ver y vivir nosotros desde maldita.es pero quedaros con lo que os decía ¿no? más desinformación que nunca o sea más en cantidad más en calidad más en repercusión más en movimiento y en difusión y más en peligrosidad o sea realmente ha sido una experiencia única que esperamos no volver a repetir y que bueno que seguimos en ello realmente seguimos en ello ¿no? esto no ha acabado a nivel desinformación y muchísimo que le queda yendo ahora al tema de bulos sobre migración el coronavirus ¿no? ¿qué pasó con esto? os dije yo ¿os acordáis que os dije que en la pre-COVID o sea había un tercio de toda la desinformación o sea de todo lo que veíamos nos enviabais todos los días un tercio tenía que ver con migración pues no evidentemente en la COVID casi no ha habido bulos de migración es una cosa que ha desaparecido y los poquitos que ha habido tenían que ver con la COVID ¿no? que algo por supuesto ha habido aquí en vez de tipología los he traído como uno de los pocos ejemplos que he encontrado para que veamos un poco así entre todas y todos de qué estoy hablando ¿no? el primero lo que os decía tenía que ver con China o sea un montón de cosas de China de dónde viene de los viajes de no sé cuánto con esto hubo realmente un problema y nosotros detectamos y bueno estuvimos hablando también con el ayuntamiento y con instituciones de aquí en Madrid hubo realmente un problema de reacción contra la comunidad china en Madrid tenemos un barrio que se llama Usera donde se concentra la mayor parte de la población china en Madrid cerraron sus tiendas o sea hubo una serie de ataques violencia verbal bueno realmente empezó ese rollo de que si tú tenías pinta asiática no podías acercarte a nadie y hubo realmente problemas de este tipo con lo cual hubo ese racismo derivado de esta desinformación de la COVID después es curioso porque hemos aprendido que yo que sé que las distintas cepas o ramas de estas de COVID que entraron a España vinieron de una estación de esquí en Suiza que fue no sé quién de cosas de este tipo y no quizá necesariamente de los chinos pero bueno como todo ¿no? este es interesante porque aquí se ve además cómo se puede dañar a alguien ¿no? otra cosa que nos pasa con la desinformación es que todo el mundo piensa que la desinformación sí está ahí es etéreo no sé qué sí que sí el PSOE no sé qué que si vos no sé cuánto que si este no sé qué que si va pero es como que pero a veces la cosa se aterriza y baja ¿no? este caso fue súper curioso y este es un señor de un pueblo que se llama Totana creo que de Murcia que es el chino que tiene perdón el chino perdón perdón cuando digo el chino me refiero a que aquí en Madrid es súper curioso porque tú en Madrid cuando dices el chino en realidad estás hablando de un tipo de tienda que es un tipo de tienda generalmente regentado por personas de origen chino que abre hasta muy tarde bueno entonces en este caso el señor que tenía el bazar en Totana hubo otro vecino que dijo que tenía el coronavirus que no saben muy bien por qué lo dijo se montó un rumor entonces se montó realmente un lío de pueblo que es más presente porque son menos gente todos se conocen y tal tuvo que cerrar lo que sea y tal y al final el hombre reconoció que se lo había inventado que había malentendido lo que sea hizo unas declaraciones públicas y eso porque al dueño del señor del bazar y a su familia y tal se le estaban haciendo la vida imposible entonces es súper curioso porque es un ejemplo muy bueno de ver cómo un caso de este tipo realmente afecta estos días salió una noticia en el país que era parecida que iba sobre una pareja de jubilados señores muy mayores de un pueblo creo que de Burgos que estaban en Benidorm donde pasaron la enfermedad estaban totalmente recuperados y ya recuperados volvieron a su pueblo que es un pueblo súper pequeño y por desinformación por lo que sé el alcalde lanzó una serie de bandos como muy agresivos y a la gente le hacían la vida imposible cuando precisamente eran las personas más seguras de allí que ya lo habían pasado que no sé qué bueno o sea cuidado con estas cosas la desinformación afecta a las personas me vuelvo a disculpar por lo del chino pero de verdad creedme cuando Madrid es un chino estás hablando de un local y no de unas personas ni de unas etnias realmente es una cosa que ya nos ha nos ha penetrado creo yo este cuál es a ver se me ha olvidado vale este es un bulo que tiene que ver este era un bulo que salió un poco al principio también mira 6 de marzo es la fecha donde se veían unos señores negros que entraban como en un comercio y como que chupaban cosas y las dejaban en un comercio de hostelería o sea en una tienda entonces era como que iban por ahí pegando la enfermedad o lo que sea es súper curioso porque es Costa de Marfil pero se ha vendido como si fuera España pero se ha vendido como si fueran otros países también o sea los malos yo pongo muchas comillas pero cuando hablo de los malos es digamos esa gente que crea esa información de una forma consciente los malos han cogido esto en cada país y por supuesto no lo han trasladado entonces te han dicho que esto es en realidad Figueras o que es Algeciras o que es un pueblo de Italia o que es no sé qué cuando en realidad era Costa de Marfil y además no sabemos ni el contexto a lo mejor unos jóvenes haciendo el capullo a lo mejor es de hace tres años del COVID o sea no sabemos nada pero te lo cuentan así y por supuesto te mete mucho miedo no tú estás viendo un comercio estás viendo no sé qué lo que vimos de la COVID bueno pues esto también está pasando seguimos bueno esto pasa otra cosa vino el Ramadán el Ramadán es curioso también porque el Ramadán en la duración o sea el pre-Ramadán y el Ramadán es una época en la cual la desinformación crece mucho en torno a estos colectivos y las mentiras en torno a los colectivos sus prácticas este tipo de cosas este año no ha habido prácticamente desinformación en torno a los musulmanes en el pre-Ramadán pero se ha habido cosas relacionadas con la COVID y la movilidad en el sentido de que una cosa súper concreta como que en determinados pueblos les dieron un permiso un poco especial a la comunidad musulmana para de una forma controlada y una vez salir del término municipal para ir a otro sitio para poder comprar los alimentos que ellos toman ya se convirtió en si tú eres cristiano no puedes salir de tu municipio pero si eres musulmán puedes hacer lo que quieras bla 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 bueno también hubo cosas de estas y hubo desinformación al respecto y por último bueno este es otro clásico también fotos acá fuera de contexto donde decían que unos inmigrantes pues estaban alojados y tal y no querían la ayuda que se le dio la tiraron y tal esto es un tema que sale se repite se repite se repite y este es otro de los bulos que os decimos como transnacionales de hecho hay determinado tipo de desinformación que si nosotros cuando la encontramos aunque sea la primera vez que la veamos ya sabemos que o ha existido o va a existir en otros países os pongo un ejemplo muy claro que además es un ejemplo exactamente igual que este era una foto donde se veía un especie de cubo de basura con un montón como de camisetas y de ropa y tal de la Cruz Roja que estaba allí tirada y el discurso era que esto de estos migrantes que desagradicidos son que les rescatamos de las pateras los traemos aquí lo primero que hacen es la ropa que les hemos dado la tiran porque no les gusta no sé qué no sé cuánto bueno en realidad había parte de verdad en eso eran migrantes se les había rescatado de pateras y de este tipo de cuestiones se les había traído se les había dado esa ropa y después el señor de la Cruz Roja según un protocolo que tienen les había dicho esta ropa por favor la quitáis y la ponéis aquí e hicieron lo que les dijeron y después le dieron otra ropa lo que sea no lo sé esperamos que ellos no hicieron nada hicieron lo que les dijeron entonces esa falsedad de estos desagradecidos han cogido la ropa lo primero que han hecho es decir pum 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 nosotros la hemos visto aquí pero la hemos visto en Italia en Grecia en Francia y no sé si en otro país en este concreto os dais cuenta como es un bulo que la tipología es de llegada a migrante por mar y no sé qué pues en toda la ribera europea nos hemos encontrado mediterráneos nos hemos encontrado con esta desinformación y os digo además que ya tenemos como cierto sentido en el sentido que si somos los primeros que lo vemos y vemos esto ya sabemos que va a pasar o ha pasado y también tenemos detectados también algunos webs que son webs como de intercambios donde la gente postea este tipo de cosas y otros desinformadores se nutren de ahí para moverla por ahí ¿vale? bueno pues esto es un poco lo que ha pasado en torno a desinformación y a migrantes y por último brevemente para hablar un poco de qué hacemos en las escuelas con esto ¿no? qué es lo que podemos hacer ¿no? bueno nosotros tenemos Maldita Duca que es este proyecto que tenemos en en maldita.es es un proyecto distinto de los demás en el sentido que no es un proyecto editorial ¿no? todos los demás proyectos son proyectos que se dedican como a publicar estas noticias y estos desmentidos que hacemos nosotros nosotros en Maldita Duca lo que nos dedicamos a hacer es pues este tipo de charlas de divulgación o alfabetización mediática o también nos dedicamos a formar otros periodistas o formar estudiantes o cosas de ese tipo ¿no? también trabajamos muchos por cierto con técnicos ¿no? en ayuntamientos en diputaciones nos contratan y les damos pues una algún tipo de formación pues a la gente que trabaja por ejemplo en servicios sociales ¿no? que es interesante porque son la gente que digamos que está en las tincheras ¿no? yo estoy en esa ventanilla de mi ayuntamiento de Baracaldo donde por ejemplo estuvimos trabajando y viene la gente a exigirme cosas en base a esa información que tienen ¿no? y era una cosa que era como según me contaban ellos los técnicos ¿no? era una cosa como diaria como un coñazo como y que era muy difícil para ellos sencillamente desarrollar su trabajo ¿no? porque les venía mucha gente convencidas de entonces bueno nosotros le dimos un poco herramientas para poder manejar eso y para bueno también para que le explican a la gente oye mira esta lo mejor es mentira mira aquí y bueno por ese tipo de cosas que podemos comprender ¿no? en Maldita Educa nos dedicamos a esa alfabetización mediática y digital ¿no? como os contaba antes es muy importante aprender a informarnos a través de esto ¿no? esto que es nuestro nueva mejor peor noticia ¿no? tenemos un súper ordenador súper potente con el de internet tenemos toda la información aquí pero también tienes unos retos ¿no? entonces tenemos como que aprender reformular nuestra relación con la información y con estos dispositivos ¿no? el tema del pensamiento crítico que es otra cosa que yo digo a los docentes cada vez que puedo ¿no? y lo digo muy alegremente porque es muy fácil decirlo cuando tú no estás en las trincheras con la chavalería pero yo he vivido muchos años en Alemania y una cosa que he aprendido por medio de hijos de amigos y personas que he conocido es que la educación en España se basa mucho en adquirir conocimientos y o repetirlos directamente o relacionarlos o lo que sea pero nunca te enfrentan a conocimientos o sea en España una cosa que no se hace es enfrentarte a conocimientos enfrentarte a discursos y realmente tener tú que pegarte y y defender opiniones y en Alemania se funciona de otra forma y realmente es muy interesante porque yo creo que desde pequeño y es una cosa yo creo que desde primaria la chavalería va teniendo esa especie de conciencia crítica de todo lo que está aquí no tiene por qué ser verdad y a lo mejor bueno de enfrentarte a ese contenido ¿no? digamos en vez de asimilarlo directamente ¿no? con lo cual pensamos que ese pensamiento crítico que además es una cuestión generacional o sea una cuestión que se arreglará en X generaciones pensamos que es una cosa súper importante también ofrecemos formaciones en desinformación y una cosa que está muy relacionada que es el tema de discurso de odio tenemos algún tipo de proyecto con otras ONGs que tiene que ver con eso ¿no? con el bullying con el discurso de odio cómo se usa la desinformación para todo eso y alguno de los proyectos que tenemos en Maldita Duca es bueno tenemos una red de docentes ¿no? que intentamos hicimos ya un encuentro presencial tenemos un contacto por email y lo que intentamos es aprender de vosotras y vosotros ¿no? nosotros no tenemos ni idea cómo es una clase yo la última vez que estuve en una clase de secundaria fue hace 30 años no tengo ni idea cómo es ahora no tengo ni idea qué problemas tenéis qué medios tenéis cuáles son las circunstancias entonces intercambiamos información con ellos para poder ofrecerles unos materiales eventualmente una formación a formadores a ellos para que puedan no nuestros contenidos sino nuestras preocupaciones ¿no? el tema de la desinformación lo pueden trasladar a su currícula de una forma transversal o mediante actividades o lo que sea estamos trabajando también con los CTIF de Madrid para intentar entrar en lo que es la formación a docentes ¿no? sabéis que los docentes cada 10 años tienen derecho a unas horas de formación pues nosotros nos gustaría poder ofrecerles nuestro temario allí con la FAD que es la fundación de yo la graduación estamos haciendo un proyecto de una aplicación gamificada para jóvenes que hagan distintos recorridos en torno a discurso de odio para aprender y aprender a defenderse y contra argumentar y tal con jóvenes y desarrollo es otra ONG con la cual acabamos de presentar un proyecto al Ayuntamiento de Madrid de educación para el desarrollo para entrar en espacios formales también hablar de este tipo de cosas bueno como veis estamos como en un montón de cosas intentando llevar nuestro mensaje y facilitar a formadores y a centros de formación que traten estos temas tenemos también un newsletter mensual para docentes que acaba de salir o sea lanzamos el primero el otro día que va a ser un newsletter de desinformación de Maldita pero digamos que especial para docentes si lo queréis nos escribís ahí abajo a educa.maldita.es y os indicaremos cómo os podéis apuntar para recibirlo y aquí lo que haremos será pues contar un poco desde el punto de vista de Maldita de Educa bueno las cosas que hemos hecho las charlas que hay pues si os interesan os contamos un caso os damos quizá un ejemplo para que lo contéis en clase bueno algún tipo de intercambio de esta forma para poder facilitaros herramientas esta es la página que tenemos ahora vamos la estamos rediseñando para que os suene un poco ahí tenéis una serie pues de herramientas los cursos de información en torno a nosotros otra cosa que hacemos también nosotros afortunadamente en Maldita tenemos gente muy joven tenemos gente de en torno a 25 años recién licenciados que están haciendo becas con nosotros que están trabajando con nosotros y que nos ayudan mucho a conectar con las formas de comunicación de ahora entonces por ejemplo una cosa que hacemos es los jueves lanzamos en Maldito Bulo una especie de story medio interactiva un poco juego donde los chavales o la bueno en general todo el mundo pero se usa mucho por parte de gente joven pueden en este caso aprender una cosa este Twitter real si y no le das te sale el porcentaje bueno con la pequeña interactividad que prueba Instagram entonces en Instagram tenemos realmente una serie de herramientas estamos todavía también ahora investigando otro tipo de soportes para poder ofrecer eso poder ofrecer como unos enlaces que tú puedas ir de alguna forma a jugar y hacerlo un poco interactivo un poco divertido que no sea ya solamente explicando y con el PowerPoint estamos en ello aquí otra cosa que hicimos fue un juego como de estos de comecocos que nos parecía interesante porque es como para todas las edades la gente más joven a lo mejor la hace gracia y los más mayores no recuerda cuándo bueno para aprender 3 o 4 cosas que se puede imprimir y tal estas son algunas de las dinámicas que hacemos estas que os contaba por internet esta en concreto es una de tipo Cajut que como sabéis es un tipo como de concurso que es una cosa que ayuda mucho porque es como que divierte a la gente y además hay como un ranking de los que contestan bueno a nosotros una cosa que usamos muchísimo con los chavales y la verdad que funciona y ayuda a que yo creemos que ayuda que vayan aprendiendo mientras se divierten y no que a los 3 minutos estén así ya totalmente hartos de que me está diciendo ese señor mayor otra cosa que hacemos la tenemos publicada en la web es un montón de charlas y de sitios en los que estamos muchos de ellos digamos que son cerrados pero muchos son también públicos con lo cual también estáis invitadas invitados a pasaros por allí a participar también a pedirnos que hagamos cosas como es el caso aquí de las compañeras de Alboanos que nos pidieron que estuviéramos hoy aquí presentes y bueno son un poco lo que hacemos desde Maldita Duca es verdad también que de Maldita Duca estamos todavía en una fase bastante incipiente hasta ahora hemos actuado de una forma bastante reactiva en el sentido que lo que hacíamos era atender todas las peticiones que teníamos nos llaman de instituto nos dicen que no sé qué preparan no sé cuánto ahora estamos empezando poco a poco a pensar que es lo que queremos hacer a diseñar materiales y bueno y en algún momento realmente esperamos tener una serie de packs que además eran públicos nosotros lo que hacemos o sea todo lo que publicamos nosotros en Copileft todo lo que publicamos nosotros es para compartir esta cena que se usa que se reutilice que se transforme con lo cual esperamos y va a ser pronto yo ahora me atrevería a decir espero que sea en 2020 o si no en 2021 lo más pronto posible ya publicaremos una serie de packs con unas guías didácticas y con una serie de materiales y de herramientas para que un docente con muy poca preparación porque no va a tener ese tiempo y en el poco tiempo que tenga disponible dentro de su currícula o en alguna actividad lo que sea y tal pueda desarrollar alguna actividad concreta que hayamos detectado nosotros que funciona y que sirve con los chavales y para cerrar la charla y entramos en el diálogo pues un par de bueno un chiste primero que en realidad no es un chiste estos son los chistes que le hace gracia a todo el mundo pero nosotros no porque cuando leemos eso nos damos cuenta que es exactamente lo que está pasando y nos da más pavor que otra cosa vemos aquí los dos muñequitos que le dice uno a otro ¿cómo puedo saber si una noticia que he recibido por WhatsApp es un bulo? le dice el otro si la he recibido por WhatsApp es un bulo bueno lo más terrible de esto y lo más gracioso también es que es prácticamente o sea es cierto WhatsApp es un horror cualquier cosa que recibamos por WhatsApp y que no tenga un enlace que pueda permitir o sea yo veo una captura me cuentan no sé qué y tal pero no tengo ningún tipo de enlace que pueda dar en una fuente primaria o algo que me lo demuestre o algo así va a ser mentira y es increíble es un horror la cantidad de desinformación que hay en WhatsApp en el Estado y por último dejo con una especie de petición ruego que es lo que hacemos siempre y es esta si dudas no compartas que es una cosa que yo comprendo como complicado que a todos nos gustan mucho las redes sociales que tenemos mucho que decirle al mundo que esto que me acaban de contar es súper importante que lo sepan mis 5.000 amigos y voy a contárselo pero a lo mejor no es tan importante y a lo mejor resulta que muchas y muchos estamos muchas veces trasladando esa información que puede ser imprecisa puede ser errónea o directamente falsa y más o menos dañina y con ello estamos ayudando a los malos a transmitir toda esa desinformación entonces el consejo y la actitud general que tenemos que tener todas y todas y es una cosa que es muy cansado y es muy pesada y bueno no es fácil es ser prudentes con eso entonces cuando recibamos algún tipo de cosa cuidado cuidado también con el tema del humor que es otro problema que hay el humor y la sátira que es una cosa totalmente a proteger y que nosotros en maldita.es yo personalmente y desde nuestra organización tenemos el más alto respeto por la libertad de expresión y el sentido más amplio que os imaginéis o sea realmente no hay que tocarlo y es súper importante por una democracia si detectamos un problema una circunstancia con el tema del humor yo lo explico y perdonadme que haya sido un poco desordenado pero acabo con esto el humor y la sátira está súper está muy o sea no solo está permitido sino que hay que defenderlo y es súper respetable lo que pasa es que nos encontramos a veces con un problema ¿el problema cuál es? el problema es cuando se hace humor pero mucha gente no se da cuenta que es humor yo os pongo un ejemplo no sé si conocéis un proyecto que se llama el Mundo Today que es una cuenta de redes sociales que se dedica como a poner noticias falsas como muy locas ¿no? y ¿qué pasa? que cuando mil personas ven una publicación del Mundo Today a lo mejor hay 50 personas que la dan por verdadera o que se despistan el resto los otros 950 nos damos cuenta que es una coña y nos hace más o menos gracia después hay una variedad y además ahí no hay nada que decir no hay chiste que sea gracioso y chiste que no eso no se decide eso a cada uno pero insisto de mil 950 personas lo disfrutamos con humor y 50 personas no ¿qué pasa? pasa que hay otras publicaciones que son de humor o que a lo mejor son otras especies de modelos de clics y de visitas y de ganar dinero que usan el humor para que de mil personas que lo ves a lo mejor hay 400 personas que no se dan cuenta que es humor entonces eso ya desde nuestro punto de vista se convierte en un problema cuando hay mucha gente que un contenido humorístico satírico lo está moviendo como si fuera verdadero para nosotros eso ya es desinformación entonces también mucho cuidado y esto simplemente bueno a la hora de dudar y compartir si yo recibo algo que me resulta súper chanante siempre tengo que pensar no será humor no será una coña no será una broma antes de moverlo y en general intentad comprobar todo antes de moverlo y mover solo cosas de las que estéis seguras y bueno yo lo dejaría aquí me han sobrado tres minutos pero estoy seguro que vamos a dialogarlos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y lamento haber sido tan atropellado pero es que tenemos muchas cosas que decirle al mundo es un horror esto vale muchas gracias Estefan muy interesante todo lo que nos has contado y también los materiales que nos has mostrado que aquí hay todas las personas que hay que son educadoras y educadoras que seguro que no sirve yo solo quería comentarte pues el tema de pues eso no de la intencionalidad de todos estos rumores de todos estos bulos así que muchas veces que es muy clara ¿no? de los partidos políticos ideologías y pues lo que sea pero hay otras veces que en este periodo de COVID que ha habido tantos bulos y tantos que me han chocado un poco cuando hablaban de la fase 1 vamos a poder hacer tal y luego era mentira que dices no tiene ninguna ideología política ninguna simplemente es como mentir por mentir pero bueno sin más vamos a dar paso ahora a todas las bueno los comentarios o las preguntas que ha podido hablar que va a ser Annie la que va a llevar esta parte así que Annie te doy la palabra muy bien gracias Katalin bueno yo animaría a las personas que han escuchado ha habido muchos comentarios y yo les animaría a que los compartieran en público ¿verdad? yo no sé si Nagore se animaría ha hecho un comentario al principio bastante extenso en vez de leerlo o que mucha gente lo haya podido leer en el chat tal vez si Nagore se anima a compartirlo de viva voz yo creo que sería más interesante hola no sé si me escucháis bien te escuchamos perfecto vale tengo un poco de problemas con el audio bueno pues yo antes de que de que empezase el confinamiento bueno yo soy profesora de refuerzo lingüístico entonces entre mis alumnos siempre como que surge mucho el debate y les doy de hecho mucho pie a ello y bueno pues ellos traían a diario noticias me preguntaban me comentaban si les habían enviado x noticia o x whatsapp que en instagram habían leído que la vitamina c prevenía del virus que tomar agua caliente a no sé cuántos horados hacía que el virus desapareciese esto dicho por una por una youtuber que tenía millones de seguidores entonces aproveché que estaba surgiendo este debate para traerles dos noticias sobre sobre el coronavirus una era falsa y otra era real y les animé a leerla a hacer un pequeño resumen así también trabajábamos el idioma y que intentasen descubrir cuál era falsa y cuál era real bueno estuvimos buscando información sobre los datos que nos daban las fuentes que lo reproducían los periódicos o las páginas que contaban estas noticias y salió también la noticia de maldita sobre una vidente que se llamaba nube de algo que supuestamente en diciembre predijo la pandemia entonces bueno pues aprovechamos la página de maldita para crear un poco de debate y bueno y animarles a buscar información y a pensar un poco en las noticias que leen y eso y a pensar un poco y hacer un poco de de es una arqueta ¿no? de ¿cómo se dice? de de reflexión eso es gracias de reflexión sobre sobre las noticias que reciben antes de enviarlas y bueno pues la verdad es que a los alumnos les encantó muy bien pues desde aquí te pido que si no te importa nos puedan mandar el ejercicio en educa.maldita.es es el enunciado que hiciste con las noticias y nos lo pueden mandar nos va a ayudar un montón a nosotros a prepararlo y a jugarlo también ¿no? y ver cómo esto ha sido un problema porque hay dos problemas un problema ha sido el tema de los influencers y este tipo de prescriptores de gente joven es que los que tenéis chavales en los institutos de verdad que lo de los periódicos y lo de la radio es una cosa que lo ven como pero lo que le diga su referencia en internet es súper importante ¿no? y ha habido mucha imprudencia y mucha gente realmente entendemos que ha hecho mucho daño con esto ¿no? o sea ha sido realmente alucinante la cantidad y además algunos bueno nosotros hemos tenido también todo tipo de contacto con ellos no solo digamos de desmentirlo sino que a veces como que les avisamos o algo así les escribimos y les decimos oye lo que estás haciendo puede tener graves consecuencias en fin no sé entonces realmente ha sido un problema en esta pandemia el papel también de estos nuevos prescriptores que hay de información y de contenido que bueno también hemos aprendido eso ¿no? Muy bien tenemos también aquí a Elena que también estaba contando algunas cosas bien interesantes y le animaría a que si tiene si no le importa o si quiere compartirlas en público por no volver a leerlo como decía antes Elena ¿te animas? Sí gracias bastante importante interesante la exposición realmente nos ayuda mucho trabajo con poblaciones amazónicas y en este momento venimos preparando un material autoinstitutivo porque de 180 estudiantes de una residencia solamente 5% pueden acceder a este programa que el Estado en este momento ha planteado como una estrategia de aprendizaje y nosotros andamos un poco mirando materiales elaborando los materiales cómo llegar a estos estudiantes entonces una de las preocupaciones cuando yo estaba escuchando esto del agua caliente de la planta tal tal pero en la Amazonía es otra la realidad para ellos la medicina es una medicina natural entonces lo que estamos haciendo es pedir investigación sobre estas plantas para evitar estos comentarios bueno felizmente de alguna manera es una ventaja pero por otra una desventaja estos chicos están aislados no tienen ningún tipo de comunicación no tienen radio no tienen televisor no tienen celular la señal no llega entonces también tenemos mucho cuidado y creo que nos ha ayudado un poco a precisar de que estos materiales también tenemos que revisar de qué fuentes llegan porque inicialmente veíamos también que los maestros queriendo llevar un material audiovisual que sean cualquier material pero que tenemos que identificar de qué fuente quién en nuestra institución hoy hemos hecho una web para este de alguna manera analizar algunos recursos pedagógicos pero que tengan una fuente fiable para no confundir a los estudiantes entonces sí efectivamente es muy importante y también analizar la desinformación porque las comunidades nativas especialmente ellos cuando empezó el virus a entrar en nuestro país ellos se aislaron porque su política ellos saben que están con su sistema inmunológico muy desprotegidos para enfrentar una crisis pandémica como esta y entonces ellos tomaron sus medidas pero cuando han querido acercarse llevando alimentos algún tipo de medicina entonces han llevado el virus a las comunidades en este momento estamos en una situación muy difícil porque el virus ha entrado a las comunidades y queremos un poco dar soporte a diversos profesionales elaborando pequeños videos spots aún sabiendo que no tienen la tecnología la mayoría para poder acceder a eso muchas gracias bueno aquí hay una pregunta concreta de Emilio del colegio Jesús y María no sé si es una pregunta retórica o realmente tiene alguna respuesta concreta y dice a ver si es que hoy en día el mentir no tiene ninguna consecuencia el mentir en redes el mentir en medios el mentir y lo vamos viendo por todas partes él dice recuerdo que de niño había un mandamiento que decía no levantarás falso testimonio ni mentirás no sé si tienes algo para comentar a este respecto ¿no? si os digo y antes estaba hablando muteado como si fuera si a ver esto es un tema delicado porque a nosotros en Maldita nos parece muy mala idea que haya alguien que decida que es verdad y que no o sea que haya un gobierno o que haya una institución o un tribunal o algo así que decida lo que es verdad y lo que no nos parece una idea bastante mala y entendemos que el código penal que tenemos ahora ya tiene protección como son las injurias los delitos contra el honor las calumnias este tipo de cosas para proteger determinados comportamientos pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento donde ese mentir sale gratis ¿pero por qué sale gratis? bueno pues sale gratis por una cosa es por la actitud que tenemos todas y todos y es que sale gratis porque nosotros no tenemos ningún problema que con el líder político de la formación que entendemos que nos representa mienta como un campeón o sea no nos parece mal le seguimos votando nos reímos nos hace gracia o no se muy bien entonces a lo mejor todo este tema digamos de esa represión o esa reacción ante la mentira no es una cuestión penal y no es una cuestión de eso de multar sino más una cuestión social de cómo nosotros tenemos que reaccionar a eso cómo hemos permitido eso yo he estado viendo antes la sesión de control es que te ponen el parlamento 20 minutos y te quieres morir de la forma que tiene de las actitudes que tienen y después de las mentiras que dicen ¿cómo hemos permitido eso? ¿por qué permitimos eso? ¿por qué todos los que estamos aquí no vemos espero que alguna no? yo de luego me veo incapaz pero no les pedimos explicaciones a nuestros candidatos ¿por qué permitimos eso? entonces yo entiendo que es una cuestión más como digo social y educativa de volver a darle ese valor a la verdad que tenía antes porque ahora mismo la verdad ha perdido cualquier tipo de valor ya da igual ahora es una cuestión como de bandos de zascas de no sé qué de no sé cuánto y yo lo trabajaría por ahí y quería volver un momento a lo que decía antes Elena me parece súper interesante yo lo estaba contando aquí un poco muteado que tiene que ver con el tema de formatos de cómo adaptar el mensaje a distintos receptores nosotros ahora mismo estamos está parado evidentemente por la COVID pero estábamos trabajando en un proyecto que me hacía mucha ilusión porque se trataba de ir a hablar de esa información a unas zonas rurales de Castilla y León con población especialmente envejecida o sea que es ir como pueblecitos hablarle de todo esto que está pasando en internet a señores y señoras de 80 años que entonces me parecía maravilloso porque era una cosa cuando vamos a juntarnos en el aula del ayuntamiento y vamos a sacar unas cartulinas muy grandes con un puntero o sea no sé una cosa muy distinta a lo que hacemos y nosotros en malditos una cosa que hacemos y creo que bien o por lo menos lo intentamos es adaptarnos muy bien a distintos formatos yo siempre digo que maldita.es lo que nosotros tenemos que decir de esa información tú lo puedes leer desde estudios académicos o sea nosotros no somos académicos pero participamos en estudios académicos con lo cual hay papers publicados con nosotros o proyectos de investigación supertocho en los cuales formamos parte que es ese tipo de publicación que es como muy técnica y que es como muy que es para unos pocos desde ahí hasta tenemos una cuenta de una cosa que se llama TikTok que no sé si conocéis el TikTok pero o sea si tienen menos de 25 años TikTok es como tu nuevo credo y entonces el TikTok es una especie de red social donde sale todo el mundo bailando un minuto y haciéndose un poco el tonto y nosotros tenemos desde los papers hasta nuestros compañeros que sacan vídeos de TikTok hablando de esa información no sé qué que tienes que bailar porque ahí lo cubrimos todo entre medio tenemos artículos de prensa hacemos radio hacemos publicaciones web pero también hacemos memes a veces o hacemos sabéis lo que os digo es como que nos adaptamos a que nos quieren o sea nos adaptamos al lenguaje digamos o a la forma de comunicación de la persona a la que queremos llegar por lo que dice Elena yo claro mi absoluto desconocimiento la realidad que cuenta no me atrevo ni a adivinar cómo tendrían que hacerlo pero el truco yo creo que sería eso sería un poco identificar el mensaje que queréis transmitir y adaptarlo a dos cosas a ese formato y también a lo mejor a quién tiene que decirlo porque a lo mejor muchas veces no hace falta no viene bien que lo diga un medio de comunicación o no viene bien que lo diga un gobierno sino lo que viene bien es que lo diga a determinada persona o en determinada forma no lo sé entonces el estudiar cómo ese mensaje adaptarlo al formato y al cómo me llega es un esfuerzo que a veces hay que hacer y que vale la pena y que bueno nosotros disfrutamos haciéndolo y disfrutamos haciendo los TikToks es de reconocer salgo yo bailando en uno o sea debo ser la persona más vieja que ha salido nunca a un TikTok pero oye ahí estamos Muy bien damos la palabra a Sandra que ha levantado la mano Hola a todas bueno pues mira cogiendo lo que tú lo que tú dices a mí me parece que también en el tema de la educación hemos dado tanta importancia a la competencia digital que llenar las aulas de tablas de portátiles de ser lo más novedosos con poniendo jueguitos y cosas y sí que hemos olvidado el trabajar la competencia mediática que simplemente se podía hacer con un recorte de papel de periódico de una revista y trabajar el tema de la opinión y de la conciencia crítica y yo sí creo que en eso sí que deberíamos también reprensar el tema educativo de intentar sacar esas competencias digitales que nos limitan a cómo manejamos un computador o bueno un ordenador y que nos alejan de lo que realmente es importante que es comprender el lenguaje que está detrás de los medios de comunicación porque claro cuando nos colocan un enfoque de una imagen en un primer primerísimo plano es toda una frase que nos quieren decir y que nosotros también como educadores también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes no solamente a leer y escribir en el formato papel no solamente a utilizar el ordenador en la clase para cumplir la competencia digital sino ir más allá y no quedarnos solamente pues en el instrumentalizar los medios de comunicación ¿no? además que yo creo que es un flaco favor que se le hace a la educación porque al final de año si puedes decir tenemos 100 computables en los en las aulas claro tenemos como como esa competencia digital hecha pero es una mentira porque lo que tenemos es usuarios de tablet y no personas críticas frente a la tecnología frente a la brecha digital frente a los contenidos que hay allí ¿no? ya si ya eso era mi comentario si no puedo decir nosotros desde Maldita usamos desde Maldita Educa usamos un término que es que tenemos que volver a alfabetizarnos o sea estamos en un momento donde si en su día como aprendimos a hablar y aprendimos a leer y aprendimos lo que es un periódico ahora tenemos que volver a reaprender eso porque hay mucha gente que es que no sabe iba a decir no sabe cómo informarse no es exactamente que no sepa cómo informarse pero que que de verdad tenemos como que reaprender todo eso ¿no? me pasó una cosa brutal en una charla que di ante unas universidades un grupo de universitarias que eran como de primeros cursos o sea gente en torno a quizá la veintena ¿no? donde yo fui hablando de esto que os decía del ancla de los medios de comunicación en la previa de legitimidad de dónde me informo y tal entonces le dije lo siguiente le digo bueno porque por ejemplo si tú estás aquí de repente tú oyes que en otra habitación un ruido que hace lo siguiente que hace pi 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 claro pues tú sabes lo que va a pasar después yo refiriéndome evidentemente a un boletín de radio ¿no? sabemos o espero que aquí muchos sepamos que que ese sonido característico significa que cada hora la radio te marca la hora los cinco minutos que hay después de información no sé qué bueno que te ayuda a saber qué es información ¿no? entonces se me quedó todo el mundo mirando y dije bueno aquí nadie sabe que estoy hablando y levanta una chica la mano y dice parece un señor que se ha muerto pensando como el monitoreo este entonces no sabían es súper curioso porque era gente como de 20 años que no tenían conciencia de lo que era un boletín de radio o sea a esta gente hay que hablarles de otra forma o sea la información hay que dársela de otra forma si queremos hacerle llegar y ellos mismos entiendo que tienen que hacer un esfuerzo también por vale un periódico de papel es una cosa cada vez más irrelevante y tal pero ¿dónde me informo? ¿por qué un meme o una captura donde yo no tengo un enlace y un contexto no sirve para informarme bien? bueno tenemos como que enfrentarnos a eso y aprenderlo y realmente es un es un trabajazo o sea ya os digo que nosotros en Maldita hablamos de que tenemos que volver a alfabetizarnos o sea es un esfuerzo realmente improbable bueno yo creo que ya se va avanzando el tiempo ha habido varios comentarios que todo el mundo ha podido leer creo que ha habido una respuesta muy ilusionada de ver que Maldita tenéis un ámbito especialmente educativo que hay recursos porque preguntaban si había actividades para hacer online con el alumnado y ya has dado respuesta de que sí que tenéis recursos y además yo creo que todos habrán tomado nota de esa de esa web y de esa dirección para poder contactar con vosotros si fuera necesario y hasta aquí es la parte de preguntas y comentarios vale Estefan muchas gracias por participar ha sido todo muy interesante y espero que todas las personas se hayan quedado satisfechas de sus preguntas y pues como ya hemos puesto también el chat compartiremos cuando podamos toda la información y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Inés Talboban técnica de educación que nos va a explicar un poco el proyecto Change que como he dicho antes ayer se mencionó un poquito en el vídeo de Sagrado Corazón y el Sei sobre más tema de interculturalidad y bueno ella nos lo va a explicar mucho mejor así que Inés cuando quieras Vale pues nada os voy a compartir una presentación un poquito para explicaros en qué consiste el proyecto os enseñaré un poquito la web también intentaré no alargarme mucho porque si bueno sobre todo si hay preguntas o dudas que podáis tener un espacio a ver si os comparto vale bueno pues el proyecto este como veis aquí bueno pues es un proyecto europeo que está financiado por la Unión Europea entonces bueno pues aquí en nuestro territorio lo estamos llevando adelante desde Talboban pero quien lo coordina a nivel europeo es el servicio jesuita de refugiados de Europa entonces vale lo que pretende este proyecto un poquito es trabajar ese pensamiento crítico del que hablamos ayer hemos hablado hoy que nos comentaba Estefan pero también bueno pues la empatía y la participación de estudiantes de secundaria sobre todo o gente joven en grupos de educación en el tiempo libre educación no formal entonces lo que pretende es un poco seguir este circuito de pensar y sentir de bueno pues ganar herramientas para trabajar esa empatía ese pensamiento crítico también con la intención de que haya un encuentro entre personas migrantes personas que no tienen tanta relación con estas historias de migración para poder pasar a la acción y llegar a hacer algún cambio por una sociedad más inclusiva se trata de bueno pues trabajar todas estas capacidades pero también relacionadas con el tema del refugio y las migraciones como os decía participamos nueve países diferentes aparte de nuestro territorio pues estará el proyecto está en Bélgica en Croacia en Hungría en Irlanda Malta Países Bajos Portugal e Italia y bueno esto también significa que los materiales están en diferentes idiomas ¿no? o sea por supuesto los tenemos en euskera y castellano pero bueno pues si a alguien le interesa trabajarlos en inglés o en francés ¿no? pues también están ahí asequibles en estos idiomas para participar sobre todo motivación ayer nos hablaba y Chaso ¿no? de que a veces somos los cuatro profes y profas motivados o educadores y educadoras que tratamos un poco estos temas ¿no? es verdad que si tenemos motivación podremos sacar adelante cosas más chulas pues por ejemplo como las que nos presentaban ayer los compañeros y compañeras del Sagrado Corazón de Pamplona pero bueno también podemos ayudar a motivar ¿no? a otros compañeros y compañeras y en vez de llegar a hacer pues un proyecto tan grande como el que nos presentaban ayer pues empezar por algo más pequeño ¿no? dependiendo pues eso de ese compromiso también que queramos ponerle pues pero al menos empezar ¿no? empezar con el tema entonces como paso inicial básico lo que os pediríamos es que si os interesa el proyecto pues que os podáis registrar en la web porque esto nos permite a nosotros pues ponernos en contacto con vosotros y vosotras y ayudaros un poquito en adaptar ¿no? lo que es toda la propuesta pedagógica que ahora veremos pues un poco a vuestra realidad esta propuesta esta propuesta que os comentaba pues son seis etapas que vemos aquí bueno los titulares ¿no? la primera etapa que le hayamos explorando la conciencia y la autoestima es un poco el mirarnos más hacia adentro ¿no? el cómo me veo yo cómo me veo dentro de la persona que es diferente a mí un poquito trabajar toda esa parte más emocional y trabajar la empatía una segunda etapa sería más recibiendo y procesando información crítica que esto encaja totalmente con lo que nos comentaba hoy Estefán y pues hay ejercicios diferentes ¿no? que nos pueden servir o podemos pensar en otros pero bueno pues buscar información fiable sobre sobre el tema de la migración y el refugio y aquí pues nosotros también en algún colegio que hemos ido a hacer alguna sesión pues la hemos preparado con un cajud ¿no? lo que decía también Estefán de que pues no es lo mismo de que vayamos y contemos una historia durante una hora o hacerlo de una forma más divertida o sea que se puede hacer también de una forma más amena la tercera etapa ya sería la parte un poco más del encuentro que como veíamos pues ayer el Sagrado Corazón había sido un encuentro mucho más fructífero ¿no? y paralelo con estudiantes de las mismas edades y en espacios pues donde tenían unos intereses comunes pero bueno el encuentro se puede dar de muchas formas ¿no? en algunos coles ha sido más en formato de testimonio ¿no? donde personas migrantes o refugiadas de entidades que colaboran con Albuan pues han podido ir a compartir su testimonio en esta época un poco de confinamiento hemos ido adelante con el proyecto y lo hemos adaptado a formato online ¿no? y la fotito que dice aquí pues es un equipo de cinco personas que estuvimos preparando una especie de cajuto online mezclado pues con sus propios testimonios para poner esta parte de hechos y de conocer personalmente historias reales y luego ya etapas cuarta y quinta son un poco más pues para seguir ahondando en el tema de los prejuicios en el tema de los estereotipos y sigue habiendo pues actividades para trabajar esto que además cuando comentaba ahora Estefan de que en los coles alemanes lo que se trabaja más del pensamiento crítico y demás son los materiales que han surgido de un instituto pedagógico alemán y yo creo que ahí se nota ¿no? en algunas actividades ese toque de querer trabajar este pensamiento crítico y de la juventud y ahora en breve podremos completar estas fases con un escape room online que estamos preparando desde Albuan que todavía lo queríamos sacar esta semana creo que no va a ser posible pero bueno no es un principio es un recurso que estará abierto a todo el mundo que quiera colaborar tendrá una inscripción pero a nivel más educativo pues veremos cómo poder adaptarlo para meterlo ¿no? con los proyectos que tenemos de propuestas más pedagógicas y la sexta fase ya sería pues pasar a la acción ¿no? que esto enlaza un poco con el programa de estudiantes embajadores que tiene el propio proyecto y que lo que pretende es que bueno pues según lo aprendido reflexionado sobre este tema pues que el alumnado pueda llevar a cabo acciones ¿no? que como veíamos ayer en el vídeo del sagrado corazón pues habían hecho una charla a los de segundo de ESO o con sus propios compañeros de clase o habían hecho ¿no? los encuentros de los viernes con el SEI y ellos preparaban las actividades bueno pues esas acciones pueden ser como muy amplias ¿no? pero el caso es que ellos pues pasen den ese paso más ¿no? y sean agentes activos de cambio lo que es el programa en sí pues tiene unos puntos para ir pues pensando la idea que necesidad vamos a responder planificarla y demás o sea que se puede realmente dedicar mucho tiempo a ello también si se quiere ¿no? como habían hecho los compañeros de Pamplona o bueno o puede ser pues algo más puntual porque pues el el tiempo en la escuela es reducido y bueno pues nos hacemos algo más sencillito ¿no? pero bueno ese último paso pues también lo consideramos que bueno que puede aportar mucho y además si son capaces de llevar alguna acción pues adelante también invitamos a que luego la compartan con nosotras en un formulario que hay en la web porque al final el proyecto que seguramente será a finales de 2021 o principios de 2022 esto está todavía por ver habrá un acto en Bruselas al que serán invitados pues aquellos representantes de los nueve países participantes que hayan llevado a cabo pues alguna acción un poquito más significativa y bueno os paso a enseñar la web un poquito para que veáis la estructura y ya pasamos a preguntas bueno la web consta como de tres apartados el que más os interesaría ahora digamos como educadores y educadoras sería el de soy profesor y aquí veis que en el menú a la izquierda pues tenéis las diferentes etapas ¿no? o sea así que tenéis pues explicación un poquito más de lo que es el proyecto pero luego para que veáis en cada etapa tenéis pues un poco la fundamentación objetivos contenido métodos y va habiendo diferentes pasos o sea en cada etapa hay actividades como para hacer varias sesiones de hecho pues por ejemplo el cole de jesuitas de Donosti lo ha aplicado durante todo un trimestre en la asignatura de filosofía y parte de religión entonces han llevado a cabo un montón de las actividades propuestas pero en otros coles pues que no han tenido tanto tiempo han seleccionado ¿no? de cada etapa alguna de las actividades y bueno pues igualmente han participado del proyecto y luego como un extra si queréis ver pues vuestro alumnado qué bueno qué impacto ha tenido como este proyecto en vuestro alumnado podéis hacer una evaluación inicial que está aquí en como evaluación 1 y una evaluación final después de participar que bueno pues y que luego se hace una comparativa de bueno qué pensaban sobre el tema o cómo lo percibía el alumnado al principio antes de empezar a conocerlo y cómo lo percibe y lo siente ¿no? al final y desde el JRS Europa pues nos facilitan la comparación de estas evaluaciones que son anónimas y bueno pues poder hacer un poquito más de seguimiento creo que de lo básico no me dejo nada os dejo de compartir la pantalla y podemos abrir micros o o hacer preguntas por el chat si si os apetece o si tenéis dudas vale muchas gracias Inés ahora como bien hemos hecho antes si tenéis alguna alguna cuestión alguna pregunta lo podéis hacer abriendo los micrófonos hola si queréis estoy de Pamplona que hablé ayer del proyecto de Sarado Corazón bueno os cuento que eso que The Change yo lo conocí con Inés con Anny que lo estuvimos en Pamplona no sé si era en septiembre cuando cuando nos lo enseñasteis muy a principio de curso para nosotros o sea lo que conté ayer lo que contábamos en el vídeo bueno pues la base digamos las primeras etapas de formación y de y de un poco de de aterrizar en el tema que este grupo de chavales quería trabajar lo hicimos con estas con con Change siguiendo las etapas de Change nos ha servido muchísimo también me sirvió mucho el que en esa primera digamos en esa primera charla inicial que nos enseñasteis el programa nos hicisteis mucha flexibilidad y mucha mano ancha es decir que lo aplicásemos a la realidad de cada cole y eso es lo que he hecho lo que yo he hecho en mi colegio en Sagrado Corazón y empezamos nos sirvió mucho luego con el grupo que tenía este año tiraron tan lejos que es que se pasaron a la acción ya la tercera etapa ya no querían seguir reflexionando sobre perjudicios querían hacer cosas entonces hicieron tantísimas cosas que es que bueno se saltaron etapas pero porque fue un grupo que quiso hacerlo así y porque podía y tenían mucha energía y muchas iniciativas entonces bueno bueno para mí ha sido una plataforma buenísima y nada espero el año que viene seguir utilizándola muchas gracias José María si lo que comentabas de la flexibilidad yo creo que es básico porque puede asustar si entras en la web y ves tantísimas etapas materiales y demás que ¿qué tengo que hacer con esto? pero no o sea se trata de empezar y nosotros damos como básico pues empezar registrarnos para que nosotros podamos ver quién participa quién no o si os podemos ayudar en algo y mínimo de las etapas uno y dos hay cositas que dan como para para entrar en el tema y luego si se quiere seguir profundizando pues poder seguir adelante No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta algún comentario Michael ha puesto en el chat que ha sido una experiencia que merece la pena no sé si Michael te animas a decirlo a contar vuestra experiencia también Estaba intentando levantar la mano pero me has preguntado antes ¿se me oye? Sí se te oye sí se te oye No lo que decía es que bueno en estos momentos creo que tengo unos chavales por ahí haciendo el trabajo de subir nota de filosofía que es la acción de la sexta de ser embajadores ¿no? Una muy humilde al final ha habido tres nada más que se han animado pero bueno yo creo que ha merecido mucho la pena decía Inés que ha sido un puente entre filosofía y religión nosotros ya teníamos un proyecto de migraciones llamábamos interculturalidad mejor dicho con el lema de las jornadas estas ¿no? y participaban varias asignaturas era un proyecto interdisciplinar estaba llegando un poco a su fin y en septiembre cuando vino Inés pues vimos que este podía ser un muy buen sustituto mucho más atractivo la página web ayuda mucho tiene la parte del profesor que te explica cómo llevar adelante las cosas evidentemente hay que prepararlo antes alguna vez yo fui a clase demasiado poco preparado digamos pensando que la misma página web de los alumnos les llevaba adelante ¿no? es decir hay mucha posibilidad si hay digitalizada está el aula pueden ir muy solos ¿no? y luego bueno nosotros íbamos viendo cómo llevarlo al currículum que en principio nos entra de filosofía ¿no? nosotros en la segunda evaluación tenemos antropología y cultura pues es un poco el trabajo práctico muy fácil de integrar en el currículum también y bueno como decía José María y en un momento hay tercera cuarta etapa que se cansan de reflexionar bueno como nosotros estábamos en filosofía ya les decía yo que reflexionar también puede ser cansado no solo el deporte es cansado pero bueno ¿qué pasa cuando nos cansamos? hay que seguir el entrenador dice que hay que seguir luego ya nos lucharemos ¿no? y bueno nosotros nos hemos quedado un poco cortos porque solo llegamos a ver cuál era la idea de lo que queríamos hacer hasta ahí hemos llegado y lo que pasa es que bueno pues yo a algunos que tenían buenas ideas de trabajo de subir nota en la tercera evaluación les propuse eso yo creo que con lo que ha dicho Estefan por ejemplo de tema de mitos y también de la pregunta inicial que había sobre sobre bulos y mentiras y demás también los chavales crecen en un momento de desconexión eso también les ayuda ¿no? y bueno tiene mucho que ver al menos con el material o lo conceptual que trabajábamos nosotros en filosofía puede ser una herramienta muy sustitutiva pues de cambiar la metodología y bueno pues también adaptarse porque el tema de los refugiados y los migrantes pues en nuestra sociedad yo creo que es algo que hay que saber aprender ¿no? hay que saber ser intercultural ¿no? no se aprende sin más ¿no? no sé si es interesante lo dicho o no pero bueno eso es un poco lo compartido ¿no? y espero que esta noche me lleguen noticias de la actividad que es hoy a las siete y media por ahí en no sé dónde que no lo han puesto y todavía no sé dónde poder ir pero bueno estas cosas pasan con alumnos de primero bachillerato gracias Michael sí nos preguntaban en el chat también de qué edades hemos o sea ahora las dos experiencias que nos han contado en estas jornadas eran primero de bachillerato y yo creo que a nivel de reflexiones y pues pueden funcionar muy bien porque ya tienen una madurez pero bueno actividades parecidas hemos hecho con alumnado de segundo de eso por ejemplo que ese año pues las migraciones están en el currículum o sea que se podrían empezar a trabajar yo creo que a partir de los 13 14 pero bueno pues siempre seleccionando un poco igual qué actividades hacer ¿no? y lo de dar continuidad en diferentes cursos yo creo que es todo verlo es ver qué espacios tenéis en en el cole y ver cómo adaptarlo ¿no? hay otro cole de Pamplona que había decidido pues este año empezar con la primera y segunda etapa y el curso que viene hacer las siguientes o sea que en este aspecto os lo comentaba José Mari que el proyecto es flexible entonces si os interesa pues nos contactáis ahora pondremos los números o sea los emails de contacto como ayer nos escribís y nos preguntáis tranquilamente Vale Inés muchas gracias bueno como ya llegamos a la hora por favor os pedimos vamos a poner igual que ayer los contactos nuestros por si tenéis alguna duda alguna cosa nos queréis preguntar sugerir lo que sea y también un pequeño cuestionario de evaluación de cinco preguntillas para que a nosotras nos sirve mucho para evaluar lo que hacemos y sirve y poder mejorar y ahora lo vamos a poder compartir y os agradecemos mucho vuestra participación gracias gracias Gracias.